¡Aleluya! ¡Aleluya! No me perdí, yo sé que no quise No me perdí, yo sé que no quise Y es que yo confío en Cristo, Rey Y es que yo confío en Cristo, Rey No me perdí, yo sé que no quise No me perdí, yo sé que no quise Y es que yo confío en Cristo, Rey Y es que yo confío en Cristo, Rey Como ríos, llamo a vida, que salga de arriba Lo llevo adentro, confirma, confirma En este momento, el Espíritu Santo En este ramamiento Como ríos, llamo a vida, que salga de arriba Lo llevo adentro, confirma, confirma En este momento, el Espíritu Santo En este ramamiento Y es que yo confío en Cristo, Rey Y es que yo confío en Cristo, Rey Y es que yo confío en Cristo, Rey Como renuncia Se me perdí, yo sé que no quise Y es que yo confío en Cristo, Rey Y es que yo confío en Cristo, Rey Y es que yo confío en Cristo, Rey Y es que yo confío, en Cristo. Y es que yo confío en Cristo Y es que yo confío en Cristo